Hola, me llamo Andrea, soy la residente número 143.203, trabajo en el Departamento de Energía y he viajado 36 años para tratar de cambiar el curso de la historia, de la historia en general y la mía en particular. Deberías cambiar de coche, uno más eficiente, a gas natural. Que ya no es solo por el planeta, es por tu bolsillo, hombre. ¿Cómo? Vicente, estoy en tu cabeza. He venido del futuro para ayudar a concienciar a la gente sobre el buen uso de la energía, a ver si entre todos contribuimos un poquito y nos va mejor. Por eso yo te voy a dar una serie de pautas a seguir, muy fáciles y que te ayudarán a ahorrar. Pero antes necesito que me hagas un favorcillo de nada. ¿Qué? Que soy la chica que está subiendo a la calle con su novio, la que lleva el brazo en cabestrillo. Parecemos la pareja perfecta, ¿verdad? Pues sí. Pues no lo somos. Estamos en pleno subidón de amor porque nos conocimos hace un mes de circunstancias peculiares. Pero no es real. Tienes que ayudarnos a interrumpir una situación que acabará en tragedia. Vicente, he venido del futuro para pedirte... No, para suplicarte que no nos vendas la casa. Solo tú puedes evitar una catástrofe. Pero tú no querías menos contaminación en el futuro. Si no la vendo, no puedo cambiar de coche. Bueno, eso ya lo solucionamos después. ¿Cuántas casas has vendido a parejas que parecían ideales? Es que luego es todo mentira. Estos arranques tan impulsivos siempre acaban mal. ¿Cuántas has vendido a parejas así, eh? Ninguna. Nunca he vendido una casa. ¿Me van a echar? Al principio tenía la excusa de la crisis, pero luego mis compañeros se han puesto a vender y... y yo nada. He viajado 35 años atrás en el tiempo para cambiar el curso de los acontecimientos. Y la clave está en que no nos vendas esta casa. Tú no sabes por lo que yo he pasado para vender este piso. Muy bien, muy bien. Pues ningún problema, ¿eh? Adiós. Ya está, ¿eh? Perdona. Nada. Nada, nada, nada. Hola. Es que el 17 es el día que nos conocimos. Bueno, ingresó a las 17 y 17. Antes de ser su novio fui su médico. Parecemos idiotas. Todavía creíamos en las señales. Fue un balazo a primera vista. Se puede decir. Es una señal, claramente. ¿Entramos? Por favor. Claro. No te vas a salir con la tuya tan fácilmente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? Pues... entrar, ¿no? ¿O no...? No, hombre, no. La señorita es primero siempre. Una cosa es la igualdad y otra cosa es volvernos todos locos. Claro, claro. Muy bien dicho. Hipócrita. Justo antes de que llegáis me he encontrado con el asesor energético de la FICA. Todos los pisos tienen contadora inteligente y además la orientación es al sur, que eso aquí ayuda a ahorrar. ¿Pero qué dices? Si no han reformado la fachada. Diles ahora mismo que el consumo es altísimo, por favor. ¿Os habéis fijado que el suministro es de calefacción y agua caliente continua? Eso se nota en el calorcito. Y luego hay una cosa que a mí personalmente me encanta y que parece de ciencia afición. Con la APP podéis controlar la temperatura desde el móvil. Vicente, por favor, te lo pido. Al menos miénteles y diles que la caldera es antigua. La verdad es que este piso es de los que hace muy fácil mi trabajo. Ya, y hay mucha gente interesada en él, ¿no? Sí, sí, un montón. Pero si os decidís hoy mismo, yo creo que podría hacer algo. Ay, a mí me encanta. Tengo que decir que no me cuesta nada imaginaros viviendo aquí. Perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Y a ti no te apetece vivir a las afueras, tranquila? No, 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 no. Yo quiero vivir en el centro. Quiero vivir en el centro. Lo digo por vivir sin vecinos. Pero mi amor, ¿qué trauma tienes tú con los vecinos? No, un trauma no. Lo que pasa es que después de haber vivido debajo de un tío que toca el trombón y de una familia numerosa, pues eso no es un trauma. Es una lección que te da la vida. ¿Y arriba quién vive? Doña Milagros. Doña Milagros. Sí, sí. Sí, una señora encantadora que hasta hace poco vivía con su hermana. ¿Y qué pasó? ¿Se fue? Falleció. Pero así entre nosotros es lo mejor que ha podido pasar. Montaba unos escándalos que tenía hasta las narices a toda la comunidad de vecinos. Ay, pobre. Sí. ¿Mejor para todos o mejor para ti? Sí, sí. Doña Milagros es mucho más tranquila. Ni os vais a enterar de que está. La pobre mujer debe de estar guardando el luto. Estaban muy unidas. Remedios, hermana. Va por ti. Porque te coman todos los gusonos del cementerio, pedazo de cabrona. Ay, lo que me has martirizado, ¿eh? No me vas tanto. Cierra las ventanas que se va el calor. Pues mira cuáles tengo. Abiertas de par en par, ¿eh? ¿Qué te parece? Y la calefacción a tope. Y esta, que es la cuarta, va para adentro. Mira. ¡Hala! Y me voy a poner otra. Fíjate. Milagros. ¿Qué pasa? Soy tu hermana, que te habla desde el otro lado. No es muy agradable eso que dices. ¿Qué onda ser tú, mi hermana? Si mi hermana Remedios tenía voz de rata tuberculosa. Es que aquí nos dejan elegir una voz nueva. Vamos, no me jodas. O sea que ahora en el infierno puedes elegir voces a la carta. Lo que me faltaba por oír. Bueno, ¿qué coño quieres? Con lo que yo te he cuidado, Milagritos. No hay derecho a que me trates así después de muerta. Que ya no respetamos nada. Perdona, ¿qué has dicho? Que yo te he cuidado mucho. Y esta no es forma de guardar un luto. ¿Que tú me has cuidado a mí? ¡Serás hija de la gran puta! Vaya ímpetu. Bueno, como os decía, el piso viene ya con los electrodomésticos básicos. Todos de bajo consumo. Mucho más rentables a largo plazo. Pero qué morro tienes, Vicente. No te crees ni tú que son de la categoría que dices. ¿Seguimos por aquí? Sí. Sí, sí, sí. Manifiéstate si tienes cojones. ¿Por qué no puedo verte, eh? Porque no es verdad que la gente ve a fantasmas. Solo se nos puede oír. Hay mucha cara dura por ahí, soltando bulos. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué pretendes? ¿Instalarte aquí como si tal cosa? ¿Que tenga que aguantarte hasta que me muera? Eso parece. Qué bien, ¿no? Mira, Reme, no me puedo cagar en tus muertos porque son los míos. ¡Porque si no te quedé nada de mierda! En tu cabecita. Cierran las ventanas. Borracha. Más que borracha. Que se va el calor. ¡De eso nada! ¡Aire! ¡Aire! ¡Que corra el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Que roguaran el aire! ¿Qué crees? ¿Que voy a aguantar tus manías de vieja tacaña hasta después de muerta? ¿Lo llevas claro, eh? ¿Ya ves que habrá, Reme? ¿Tienes guerra? Pues yo creo que no tenemos que pensarlo mucho, eh. ¡Esta es nuestra casa! Esto sí que es raro. ¿Ah, sí? ¿Y normalmente qué pone? ¿Boleros? No suele poner música este volumen. Pues... Eso, venga. Vente arriba, hermanita. ¡Musicón! Ya vengo arriba. Y solo he vuelto para pedirte un favor. Si me lo haces, te dejo en paz para siempre, te lo prometo. Espera un momento. A ver, dime. Mira lo que me haces hacer con la vajilla de la abuela. Lo rijo. Lo rijo. Muy bien, Milagros. Y ahora grita lo que te he dicho. ¡Que van a pensar que estoy loca de atrás! Ya lo piensan. Hazlo o me quedo contigo hasta la tumba. Bueno, venga, vale. Pesada. ¡Fuera de mi edificio, cabrones! ¡Fuera de mi edificio, cabrones! ¿Eso iba por nosotros? No, hombre, no. ¿Qué va, no? A ver, Vicente, no pasa nada, pero aquí obviamente hay algo que no nos has contado. No, de verdad que no, que yo... ¡Fuera de mi edificio, cabrones! ¡Aquí os mataré en el cuarto y marea! Bueno, yo creo que la pobre mujer debe estar muy afectada por la muerte de su hermana. El cerebro humano es impredecible, ¿no? Impredecible, totalmente impredecible. Lo digo como médico. Es cosa de darle un poco de tiempo. De verdad que es la mujer más dulce que he conocido en mi vida. ¡Hostia puta! Muy bien, muy bien, hermanita. Lo estás haciendo muy bien. Yo creo que con eso ya vale. Ahora descansa un poco, que la energía hay que dosificarla y utilizarla con conciencia. ¿Milagros? ¿Qué te pasa? ¡Ay, que me das algo! ¿Te encuentras bien? Por favor, Milagros, no me asustes. ¿No tienes unas pastillas o algo para el corazón? ¡Rebe, hija de puta! Que lo que querías era matarme, hija de puta. Que no soy remedios, pues claro que no soy remedios. Si ni siquiera estoy muerta. Que me llamo Andrea y vengo del futuro. Mi yo del presente es la chica de abajo y no quiero que se queden con la casa. Es largo de contar, pero vamos, que por eso me he metido en tu cabeza. ¡No puedo respirar! Milagros, tranquila. Voy a intentar ir a por ayuda. Por favor, no dejes de respirar. Despacio, poco a poco. Ahora vuelvo. ¡Me cierra las ventanas, que se va el calor! Bueno, parece que ya. Vicente, por favor. ¡Otra vez! ¿Qué? Yo ahora no he oído nada. No, no es el móvil que me ha vibrado. Dígame. Que a Milagros le he dado un infarto. Llama a una ambulancia. ¿Qué? Mira, olvídate de lo de la casa. Mi vida se irá a la mierda, pero ahora lo importante es salvar a Milagros, por favor. Vicente, tienes que ayudarme. Sé que no hemos empezado con buen pie, pero escúchame. Milagros va a morir si no llamas a una ambulancia ahora mismo. A ver, yo esto no lo veo. Una persona así arriba no lo veo. Vicente, por favor, no seas buitre, que te veo. Pero vamos a ver. ¿Quién crees que mató a Remedios? ¿Qué? ¿Todo bien? Vicente, serás desgraciado. Llama a una ambulancia. ¡Asesino! Sí, sí. Me dicen que hay un cliente extranjero muy interesado en ver el piso esta misma tarde. Estaréis puestos a pagar al contado, pero si vosotros me dais una señal, yo lo bloqueo. Ya, ya, ya. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, de verdad. Pero, como comprenderás, con todo esto se nos han quitado un poquito las ganas. Vamos, que no nos vemos aquí con una persona así viviendo arriba. Si pudiera meterme en mi propia cabeza, te cruzaba la cara. Vicente, a lo mejor te libras esta vez, pero te aseguro que algún día pagarás por lo que has hecho. ¿Y qué me va a pasar? La vida te dará lo que mereces. ¿Hola? 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 Amor, ve desenvolviendo la vajilla, que voy a ver cómo van con el sofá. Hola. 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 Pero, ¿y tú quién eres? Bueno, como lo hagas eso, estamos aquí todo el día. Mira, ya que le tienes súper mimado. A mí no me importa, ¿eh? Esa puerta siempre es fenomenal. ¿Qué? Ay, perdón, es que es una monada. Vale, esta vez me he salido con la mía. He conseguido el piso y encima ahora me hago coleguita del vecino y de su perro. Pues me voy a enterar. Perrin. Miau. 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 No sé qué le pasa, nunca se pone así. Buen chico, chevio. A esta le ladras todos los días, ¿eh? En cuanto la veas pasar. Perdona, ¿eh? No sé. Oye, cálmate. Cálmate. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal